¡Maya! ¡Mary! ¡Mía! ¡Vamos! ¡Visitamos nuestros amigos, amigos! ¡Májitos, amigos, májitos! ¡Visitamos nuestros amigos! ¡Nos divertimos! ¡Vamos pasear! ¡No barco! ¡No barco! ¡No barco! ¡Vamos pasear! ¡No barco! ¡Este rio irá muy grande! ¡Hola! ¡Vu! ¡Qué fácil! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nos jogamos bolsa neve! ¡Bolsa neve! ¡Bolsa neve! ¡Nos jogamos bolsa neve! ¡Una os divertimos! ¡Mira! ¡Vamos pasear geleia! ¡Una geleia! ¡Una geleia! ¡Vamos pasear geleia! ¡Estamos mandando! ¡Vamos danzar juntos! ¡Juntos! 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 ¡Vamos danzar juntos! ¡Eno os día a día! ¡Ahhh! Halloween asustador, asustador, asustador Halloween asustador, mas no tenemos miedo Nos gustamos de pescar, de pescar, de pescar Nos gustamos de pescar y de nos divertir Vamos tirar una foto, una foto, una foto Vamos tirar una foto con nuestros amigos mágicos Hoy fue un día feliz, día feliz, día feliz Hoy fue un día feliz y nos divertimos